Carlos, yo te comento algo hay unas personas que les están llegando unos correos de Boy Bank diciéndole aquí está tu estado de cuenta ¿eso es la verdad? ¿ese dinero lo tienen allí a su disposición? ¿cómo es eso? bueno, eso es algo dentro del surrealismo que estamos viviendo con este caso en que el Boy Bank un ente que tiene una supervisión obviamente en Antigua y Barbuda muy limitada por cierto, que está ofreciéndole a su cliente su estado de cuenta ¿cuánto tiene allí depositado? como si el afectado pudiese disponer libremente esos recursos por ejemplo, yo tengo una cuenta en Boy Bank y le digo, dame un estado de cuenta y me dice, tengo mil dólares ¿yo puedo disponer de ellos entonces? lamentablemente no tienen mil dólares ¿pero entonces los tengo o no los tengo? no, tienes un corralito ahí caribeño pero es lo que llaman un pantallazo o sea, sacan la pantalla de lo que tú tienes allí pero en realidad no disponen pero eso persigue dar una apariencia de gesto normal persigue una apariencia de funcionabilidad persigue una apariencia de satisfacción de normativa pongamos otro caso yo tenía los mismos mil doscientos dólares en Curazado y le doy un mandato a unos señores que me dicen no, no de aquí te los vamos a sacar de Boy Bank autorízanos para ponértelos en Curazado y pónlos en Boy Bank y me aparece entonces otra vez el correo sí, sí señor aquí tiene sus mil doscientos dólares bueno, que es lo mismo el paso de un camarote en el Titanic sin vista al mar y se lo ponen en un camarote con vista al mar es decir que allí pudiera haber también una manipulación no hablemos manipulación un tratamiento del caso no conforme a los verdaderos intereses de los afectados bueno, ahí es donde empieza a tomar forma lo que es el fraude civil es decir estamos viendo como todo esto se organizó y se orquestó para ir diluyendo responsabilidades y brincando de jurisdicciones en jurisdicciones dejando digamos trazas pero tratar de no responder laguna expectativa elementos o ingeniería financiera o pases y contrapases de depósitos y cambios que llevaron a lo que estamos viviendo bueno, entonces aquí señores aquellos que tienen dinero o creen les han hecho creer que tienen el dinero encubrazado o en voy y van a firmar convenios pueden firmarlo es más ¿por qué sabemos esto? porque hay personas que así han firmado ven que no les han cumplido y han venido con nosotros hasta hasta esos casos han llegado o sea que se le ponen soluciones y no son tales bueno y así bueno no son tal